La programación orientada a aspectos, también conocida como POA, es un paradigma de programación pensado para dividir las diferentes responsabilidades de la aplicación en módulos conocidos como aspectos. Se puede utilizar junto a la programación orientada a objetos u otros paradigmas. Los aspectos se usan para funcionalidades transversales de una aplicación, de manera que su implementación está en un solo lugar en vez de repetida en múltiples partes del código y por lo tanto es más fácil de mantener y modificar. Unos ejemplos de posibles funcionalidades que se pueden implementar con aspectos son la autentificación, seguridad, la trazabilidad de la aplicación, transaccionalidad y controles de errores entre otras. Conceptos básicos. El aspecto es una funcionalidad transversal de la aplicación. El ejemplo más común de aspecto es el login, ya que afecta a todas las partes de una aplicación que generan un suceso. El join point es un punto de programa donde un aspecto puede ser conectado, ya sea en la llamada a un método, en el lanzamiento de una excepción o en la modificación de un campo. El advice es la implementación de un aspecto, es decir, contiene el código de la nueva funcionalidad y es insertado en la aplicación a través de los join points. El pointcat define qué advice se usa en cada join point. La introducción permite añadir métodos o atributos a una clase ya existente. Un ejemplo de introducción sería la creación de un sistema de autoría que mantenga la fecha de la última modificación de un objeto a través de una variable y un método. De esta manera pueden ser introducidos en las clases necesarias para proporcionarles esta nueva funcionalidad. El target es la clase sobre la que se aplica un aspecto. El proxy es el objeto resultante de aplicar los advice a un objeto. El weaving es el proceso de aplicar los advice a los targets y puede ocurrir a lo largo del ciclo de vida del target. Las desventajas de usar programación orientada a aspectos son las siguientes. Si no aplicas el patrón bien o si no sabes dónde se está usando, puedes perderte en el orden de ejecución de tu programa y puede ser complicado depurar. En cambio, las ventajas de su uso son las siguientes. Mejora la modularidad de una aplicación. Elimina dependencias entre módulos. Facilita la extensibilidad. Aumenta la reutilización del código. Mejora el mantenimiento del código. Y gracias a su uso tendrás un código más limpio. Veamos un ejemplo de uso. Tenemos una función que nos devuelve una lista de usuarios. Usando este paradigma, en la función solo tenemos que implementar la obtención de usuarios sin tener en cuenta otras consideraciones. Por seguridad, esta lista de usuarios solo la pueden obtener administradores. Esto se consigue mediante un aspecto, de manera que no mezclamos la lógica de seguridad con la de la función anterior. Si hubiera algún error, al obtener los usuarios, por ejemplo, si ha fallado la base de datos, esto se puede gestionar con otro aspecto diferente.